Ahí está la pelea del gordo, ahora sí está peleando más como si peleara con Cammy, no, pero este es un grande Miren nada más que precioso animal, acabo de agarrar el gordo ¡Hijo de la se me fue! Ya llegué, yo también, ¿verdad? Ella todavía no, ¿qué tal mis amigos? Vamos a hacer un video, ¿de qué se trata este video? Pues a ver de lo que nos sale, alguna chiripada aquí con el gordito, vamos de pesca, pero primero vamos a comprar carnada Y vamos a comprar, pues tengo ganas de estrenar una caña, hoy voy a estrenar una caña, ya que por ahí mi compadre Toñito Le tuve que regalar una, porque, pues siempre mi compadre Toñito está que no tiene caña, si no tiene caña Es que quiere comprar una caña, pues no, me quedo de otra más que regalársela No es cierto, vamos a buscar una buena caña para pescar bagres Ok, ya tengo una, pero me falta otra, miren qué preciosuras amigos ¿Cómo selecciono yo mis cañas? Ahorita van a verlo Esta es una preciosura ¿Eh? Mira gordo, ¿cómo la ves? ¿Este combo? Así con mis ojos Gordo Pero mejor una Baycaster, ¿verdad? Búscame una Baycaster grande Mejor porque me regalaste también Pero no como esta, era esta que era Esta si es una mega caña No, más larga, quiero una larga ahora Voy a ocupar amigos unos ganchos de esos, ya que venimos a buscar bagres para Botanear, para comer, ¿verdad? Para comer, ya que, bueno, si sale uno grandote también ¿Verdad? Entonces me voy a llevar uno también más grandes que estos No muy grandes, este es de cuatro, número cuatro Me llevo, ¿qué les parece si uno de número uno? ¿Siete? Anda está agradecido por su lado No, de este, pero yo quiero rounder Sí, del siete también Ahí está uno del número siete también Gordito carga, esto es bien bueno para eso Vamos a buscar unos Sweebles, Milo Estos son los que aguantan, vean Sí ¿Cuántos son? ¿Cuántos piensas, Artura? Doce, están Ok, vamos a buscar, ok Entonces ya llevamos eso Ahora vamos a buscar unos plomos para hacer el arreglo ¿Qué les parece si nos llevamos unos de Quien sabe que tanto pues de corriente tenga Esto y Vamos a ver, estos son bien buenos también, irán Estos Con estos lo hago Con estos lo hacemos gordo, ten gordo Con mi panza Y unas bibis Ahí está ¿Montan las bibis? Unas bibis, bolitas Medianas De estas, ¿no? A ver ¿Eres la que me voy a comprar? Mira que fe se ve la esta, se le hace una sombra Es por la Ah, ok Amigos, ¿qué creen que ya me viene a comprar? Miren, me compré mi caña nueva Ya ando quebrando la luz allá arriba Ok, caña nueva Y miren lo que me acabo de comprar Un mega carrete Ese Es un carrete de Ahorita se los muestro ya que lo tenga armado Para que vean que chulada Que preciosura me acabo de comprar Lo que voy a estrenar el día de hoy Vamos a ver Que Dios dice A ver si podemos hacer unas capturas Así que no se pierdan esta aventura Que está buenísima Ahorita se los muestro ya que no se pierdan esta Pues ya estamos aquí mis amigos Y que creen que Que creen Vamos a checar que todo esté bien Me parece que todo está bien Vamos a tratar de agarrar unos ricos Y deliciosos bagres Mi pescado favorito Tenemos aquí Compramos unos geysers Bueno amigos, les digo Vamos a pescar Esperemos en Dios Y tener algunas capturas Verdad ya que Aquí hay unos bagres enormes Yo lo que busco es bagre para comer Para la próxima Les tratamos de hacer unos Un video de bagres grandes Esos Ya verán como se capturan Mientras Tengo un pedazo de geyser Aquí No es muy grande No me sea mi Dios Todo poderoso Les muestro algo bien importante Amigos Ok Ustedes miraron que me fui a comprar Mi caña nueva Por qué selecciono Este tipo de carretes Ok A ver si lo afoca bien el gordito Por qué me gusta más que Que el spinning Ok Por esto Miren Este Ya lo lancé Y tiene aquí un Click Que ya se lo abrí Que le voy a dejar abierto aquí Como si fuera a hacer un lance Para que Para que cuando yo tenga una mordida Oigan Ya miraron No tengo que ponerle Ni tengo que estarla cuidando No se la lleva Por más grande que esté el bagre La va a jalar Y esto va a hacer Ok Es como un tipo de alarma Que tiene Y esto solamente se le deja Así abierto Se deja ahí la caña Y no pasa nada Así que Vamos a ver qué sucede Vamos A esta le voy a poner Un pedazo de ski jack Estos normalmente Los puedes agarrar aquí en el lago O también los puedes comprar En las tiendas ski jack Pero primero me voy a echar un tiro Así sin nada Porque Necesito ajustar mi caña Seminidad Que es la nueva Ahora sí Me compré una anaranjada Para que me vean desde lejos Allá viene que miro Como sabes No mira su cañota Todo marido y anaranjado Listo Ahora sí Quien sabe gordito Aquí es mi amigo Agarro otro allá Señor Vamos a ver como suena Ok Uy Señor no había el chingón Ahí está Ahora se lo dejamos Abierta a esa Y abierta a esta Para cuando dé el jalón Acuérdense ¿Listos? Vale Apretamos bien esa Le recogemos un poco Ahora sí Le abrimos Y Preparados Mister ahí está Primer del día Gracias a Dios Ahí viene Mister gordo Ya trae uno Gordito Pelea con el gordito Como peleas con Kemi Así mero peleas Ya sabes Te crees Ok Despacito gordito Despacito gordito From your pants Ahora sí Mira que musculote Mira gordito Eres mi hero Eres mi hero Déjalo Despacito Ahí está la pelea Del gordo Ahora sí está peleando más Como si peleara con Kemi No pero este es un grande Este no va a ser un chiquito Déjalo que se canse Dale este Habló en el track Porque Oh es un flag Miren nada más Que precioso flag Miren nada más Bien grábalo con tu celular Miren que precioso flag Voy a agarrarlo Allá abajo gordito Grábame con este También Yo estoy viendo Al revés Tu celular Para ti No Ay no se me vaya Como el del otro día No se me vaya Porque me retacha Y olvídate Porque no me la cago Ahí está amigo Miren nada más Que precioso animal Acabo de agarrar el gordo Si quieren saber Si quieren saber Como Donde No se pierdan En su canal Pescando con Milo ¿Cómo está el gordo? Con la tía detrás de cámara Así que Tapa el agua Esto no nos lo comemos amigo Un pez Muy grande ya Su carne ya no Ya no está muy buena Así que no nos pregunten ¿Por qué no nos lo comemos? Puro deporte Con estos animalitos Los más pequeños Sí Este ya no Gracias amigo Suaje Yo pienso que estaba Como tú de gordo Me ganaba un poquito ¡Viva Cristo Rey! Reporte del día Llegamos aquí Llevamos aquí Como unos media hora Gordito Veníamos llegando Cuando hice su lance Gracias a Dios Tuvo su captura De un flag Ustedes pudieron ver Yo no he tenido Ni una mordida Estábamos ocupando La misma carnada Pero Tenemos mucho tiempo Los altos Serán como las 6, 18 Se oscura Es como a las 9 Así que vamos a seguir Primeramente Dios Ojalá ahí tengamos Según buscamos Bagres pequeños Sí para comer Pero gordo sacó uno así Eso no se le vale gordo Ese gordo Eso no se le vale Sí Queríamos para comer Lo que caiga De verdad Si no agarramos Nos comemos las uñas Bueno Seguimos Es el reporte De primera hora Así como te lo va a arreglar Él Así tienes que arreglarlo Por ahí llegó un amigo Bueno no lo conocemos Vea un señor Un paisano Es de Guanajuato Dice Que no sabe Cómo arreglar su caña Ahorita le va a ayudar El gordito No se lo va a arreglar Porque si traía Ahí está miren Así que hay que ayudarnos Entre todos Mis camaradas Ya saben Le vamos a echar la mano Allá al señor Un saludote Y me siento bien orgulloso Aquí con estos amigos Que nos están conociendo Que me están diciendo Que miren su canal De pescar ¿Cómo se llama primo? Pescando con Milo Pescando con Milo Y con el atarcado Ese gordito feo Puro Guerrero Puro Guerrero Andele Tiene un amigo Y gracias a ellos Que tienen voluntad De enseñarme Ya que Pues yo tengo dos semanas Que empiezo a pescar Y Ahorita va a aprender ahí Viejo Primero Dios Ese arreglo Bendiciones amigos Se llama Carolina Y ahorita se lo va a arreglar Gordito Andele pues Deje ver bien Andele pues Andele Gracias A ver amigos Es lo bonito de Bueno El señor dice Que tiene dos semanas Apenas pescando Viene de su trabajo Así que me pidió Traía un arreglo Que pues ni se conoce El desarreglo se llama Entonces vamos a ayudarlo Para que pueda tener Una captura de Bagres Dice que él también Busca los bagres Esperemos en Dios Y capture algo Nosotros seguimos Con la pesca Que mordida señores Que mordida Nomás arriba Si quieres Para que te vayas Ahí a cuidar Acaban de darme Un tremendo Mordido Nomón Pero no se atoró No fue un mordido Fue como un beso Y ya Esperamos El otro El otro El otro El otro Si lo agarraste Si Ahí voy Y ahora Me fue otra vez Si Se fue Se fue otra vez No me voy a adaptar Con este Tengo que quitarle En este A ese nomás Se le tiene que quitar Seguro Son dos veces Es que no más Miren como la tiene A ver si pueden ver Miren, nada más está Mueve, 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 mueve la línea La punta de la caña Ahorita hasta la levantó A lo mejor pudieron ver de allá Pero nada, que se atora ¿Por qué? No sé qué más quiera Ok Miren Miren bien que se ve ahí La mordida, bien que se mira la mordida Miren como se ve la mordida, miren Miren, miren Puras mordiditas a fuerza Que ni hambre tiene Hasta parece el gordito que casi ni come Miren como lo tengo allá Ay chinito, chinito, ahí llévate la japonesito Durmiendo, tu caña milo, tu caña Seguir esperando Miren, cuando mando Cuando mando al gordito a hacer un mandado Gordito, vete a la tienda a comprar Córrele, sí papá y voy Igualito así Pero córrele Sí, voy muy rápido Igualitito, igualitito Así el gordito, miren Pero que corras Sí, ya casi llegó No, pues de aquí hay que llegar De aquí hasta la cima, imagínense Si ha de querer tomar esa buena Pepsi Mira lo que traigo Gordo Sin querer, queriendo Uno de chiripada Mira Hijo de la se me fue Viste No está por ahí No hombre que va a estar de menso Escucharon que estaba muerde y muerde y muerde y muerde Amigos Pero nunca pensé que tuviera uno Ok, aquí tenía uno Por aquí así bueno para la fritanga Un error tan grande Bueno, no Porque pues ya como quiera cuando se van ahí Se van ahí Pero lo traía, lo traía Ya traía, traía Y aquí lo quise subir y se soltó y se fue Ni modo, así es la pesca Eso voy a comer uñas Tan, tan Pequeñito guaybas Pequeñito guaybas Está muy pequeñito Mientras estoy viendo ya Ando pescando con mi Pequeña cucharita Ya que no podemos Los padres no quieren Ya se me fue Uno Dos Tres Pero este se vino Así que no, no lo vamos a comer Está muy chiquito Cuando crezca más van a ver si no Gracias a todos Gracias ¡Súbelo gordito! ¡Sí, sí, sí! ¡Gordo no puede ser, gordo! ¿Por qué ya son dos iguales? Gordo ¿Qué vamos a comer, gordo? Gordo Gordo ¿Qué hombre come, gordo? Vamos a comernos la carnada Son dos que se nos van Y yo sentí que hasta la vete Para, digo, ahí Lo mejor cae de dentro Eso pasa que nomás Se atoran solos Allá Bueno, nos vemos No te preocupes Gordo Bien aguitado el gordo Y la tía risa Y risa No nos causa gracia, tía Yo digo ya Comen chicharrones No, se nos han hecho Con los chicharrones Ni modo Ni modo Sí, tráense toda la basura Para que me voy a mover para acá Otra vez Porque para allá no quiso Allá mordida Ya se nos fueron dos De la orilla Es por no traer net Así que siempre anden con su net Todo por quererlo subir de arriba Digo, de abajo para arriba Tráiganse su net Pero bueno Nos estamos divirtiendo Ya se me fueron Los que se me fueron hace rato Que jalaron así Estaban grandes Luego lo deseo Seguimos, seguimos ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? Es todo, gordito Corre, gordito No lo dejes Sí, gordito Quiero comer, gordito Gordito Por favor, gordito Ahora sí, gordito Súbelo, gordito Gordito Gracias, gordito Eres mi mejor amigo Ah, no, pues que eres mi hijo, ¿verdad? Eres mi mejor hijo, gordito A memelas, no Es todo, gordito Ya sacamos palos, chicharrones Se los he hecho Ah, no, se mira Es todo Bueno, como quiera Ya llevamos uno Con otros dos ya la hicimos, gordito Con otros dos ya la hicimos, gordito Seguimos en la acción Yo le voy a jalar Sí, yo le voy a jalar Sea lo que sea Ahí viene Que no se me va a ir esta vez, gordito Por favor Dime que no se me va a ir Es de mano, te doy chicharrones No, ¿qué pasó, gordito? Alúfrenlo allá, eh Que veas, eh Está bueno, está bueno ¿Entiendes otro, gordito? Ok, doblete con gordito Vamos a ver, este traía casi el gizel completo, eh Vamos a ver ahí abajo A ver, tía Está bueno este, gordito Gordo Gordo, gira almibra Primero, gordito ¡Vamos, por acá arriba! ¡Uh! Ahí está, está bueno Está bueno, está bueno Ahí está Ahí está Hasta que se le hizo el salado Es un flaghead Amigos Ahí está otro flaghead Que el mío que trajeron gord Lo dejemos ver que se fuera ¿Tú hubieras agarrado, gordito? No, ¿para qué? Ya era tiempo, tío Milo Viene que bonito flaghead ¿A qué sabrán los flagheads? A flaghead ¿Se comerán? Nunca me he comido uno Según dicen que sí, pues ¿Sí? Pues a ponlo en la de esa Porque vamos a comernos este riquísimo flaghead Tío Milo Pobrecito de tío Milo Ya de rato Que no agarraba uno Viva Cristo Rey ¡Vamos, Rey! Tío Gordo Amigos, buenos días Y digo buenos días Aunque es el mismo video Pero Bueno Me dirías aquí, ¿verdad? Ya ven que anoche Estuvimos pescando ya los bagres Con el gordito Ya ven que el gordito agarró su bagresote Se nos fueron dos Y trajimos dos Para comer Muy grandes Ya no sabe buena su carne Así como el grandote Que ustedes miraron Ya no está sabrosa su carne Es como una gallina Cuando ya está vieja Ya no sale bueno el caldo Pero bueno Ahorita vamos a hacer Antes de que nos haga la tía O que cocinemos los bagres Nos vamos a comer un religioso Hackdog Un hackdog ¿Qué es un hackdog? Un perro caliente, dice Así se llaman Perros calientes Hackdog, ¿verdad? Entonces Ahorita viene la tía Para prepararme uno Nomás para empezar Porque nos vamos a comer los bagresitos Ahorita van a ver Como los vamos a preparar Así que Vámonos con esta Con este pequeño video Para todos ustedes Vámonos, vámonos Normalmente estos amigos Se hacen con Bueno A mí me gustan con tocino Enredado Ahí Que se enreden Las chichas con el tocino Hay hechos y tomatito Cebollita picada Mostaza Mayonesa Ketchup O capsul Y unos jalapeños picaditos Jalapeños de esos de vinagre Pero Ahí les va el perro Como siempre Tío, mira Pone siempre un perro Pero el jalapeño Me hace el año El de vinagre Yo mejor me como un fresco Un jalapeñito fresco Porque el de vinagre Me irrita mi estómago Ahorita que comemos Porque ya va a ser Los bagresitos Ahorita van a ver Como los va a preparar Y los vamos a pescar Cuando uno es amante A la música Ya no hay a donde Agarrar un instrumento Esto hacíamos En la secundaria Bueno, yo no Yo no tocaba esto La verdad No Pero miren Uno es amante A la música Dios mío Eso es locura Vamos Ahorita van a ver Gracias por ver el video. 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 Estos camaradas vinieron a tirar esto de los caballos. Le limpiaron al caballo y quedó atascado ahí el carrito. Miren. Quedó atascado ya el carrito y ya no lo pudieron sacar. Así es que este trabajo es patio milo. No puedes quitar bien atascado ahí. Por eso pues digo, lo puso en four wheel drive y ya se hundió ahí. Bueno, pues ahorita van a ver lo que vamos a hacer. Van a ver si no lo vamos a sacar de aquí. No. 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 ¿Se la puede partir esa madre? ¿Se la puede partir? Sí, está bien Mira nomás cuánto caldito ahí era Grábame ahí que tiene a tu caldito Lo más bueno que puede existir en el mundo En serio Ese caldito Qué delicia Ahora que está picocito por el jalapeño ¿Quién no quiere ser yo? Nadie porque tu hay pelón Me llamo cilantro De un senispecito Un saldito Un saldito para su carne me tardas con miedo caliente papá jugo versus estoy llorando amigos si nunca han comido esto ahorita que coma gordito que se los diga a ver yo voy a decir de si de ver esta bueno ya esto se me antojaba porque lo podía oler pero no lo he citado apartado todo lo que queda ahí ahora si si esta time sería tiempo de dormir no que de dormir bueno nos vamos gordo otra vez a los bagres otra vez a los bagres y se dice vamos a tener más bagres no hay de verdad miren ya tenemos ahí listas las cañas estuvimos cambiando líneas hay taire una línea muy barata la treeline buenísima amigos se las recomiendo esta es de 25 libras porque se la puse a un carrete muy grande muy grande ese carrete sirve hasta para pescar agua salada es de 25 libras de monofilamento se las recomiendo la treeline para pescar bagre yo para pescar bagres ya saben ocupo la zona verdad pues bueno mis amigos muchísimas gracias por estar por compartir con nosotros aquí en este su canal pescando con Milo con Mr. Gordo ahí detrás de cámaras detrás de la computadora editando y ahorita detrás de mí con la tía que ya va a lavar los trastes mil bendiciones para todos gracias de todo corazón por suscribirse seguimos echándole ganas para llevarles a ustedes pues una diversión en casa porque que hago yo cuando estoy en casa como ahora voy sin mentirles ayer llegamos tarde con gordito aquí como a la una de la mañana dos gordito a la una y media como una y media de la madrugada llegamos aquí pero pues la tía nos hizo una cenita que cenamos tía que cenamos anoche chorizo con huevo ah choricito con huevo y frijolitos negritos también como es que nos comimos ahorita hace rato este ya nos fuimos a acostar ya tarde porque pues espere que se me bajara un poco estuve viendo el youtube veo canales diferentes no crean que no más pescando conmigo lo miro no me gusta me divierto le mando saludos a todos los youtubers a todos de verdad los que conozco pesca la ranita pesca deportiva 89 por ahí pesca cocina y más señor bass fishing de los que hacen videos de los que hacen videos de pesca hay muchos youtubers que hacen videos de otras cosas pero yo me gusta la pesca entonces me la paso mirando a todos a todos de verdad a todos no ven así que yo tengo un un suscriptor nada más y no 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 aunque tengas un suscriptor dos suscriptores ahí me la paso mirando yo de verdad que si a un saludo por ahí a mi gran amigo pesca con el compa mudo ayer me mando un video me lo mando ya en la tarde yo ya lo había mirado porque no mal los estoy acapeando de verdad es lo que hago por eso yo también tengo mi canal para divertirlos a ustedes verdad cosas sanas ya saben cosas sanas no hablamos groserías con el gordito andamos echando relajo ya ven humor vea tarcado que te paso que tienes donde venden esas camisas con bola ya también la mía me esta saliendo con bola la camisa así que el que quiera saber donde venden las camisas con bola pregúntenle gordito gracias nos vemos la próxima que dios me los bendiga acuérdense que lo que es derecho no es pando algo que quieres decir gordito que quieres decir que quiera que quieras decir que me digan no y algo que me invente tampoco porque ya no ya no se ni que inventar no piensas bueno ni modo gordito hasta sin cerebro me salio pero bueno no tiene cerebro para hablar pero para editar ahí la lleva poco a poco amigos esos que me dicen que saben editar más bien que si quiere ustedes meditan no porque entonces que chiste tendría en mis videos yo es lo que me lo que me apasiona lo que me gusta esto ver a mi hijo haciendo cosas sanas vea no quiero que mi hijo si le quito como memelas ahorita memelas está trabajando en el restaurante ya vino aquí a ayudarme hace rato aquí estuvo un rato con nosotros a limpiar aquí el rancho andar haciendo tiene su trabajo en el restaurante gordito también pero ahorita le dije gordo vente vamos a hacer acabar el video de anoche vamos a hacer una comida y tal vez nos vamos a pescar ahorita si no se va a ir a editar pero mantener a mis hijos ocupados para que para que como les digo va a ser buenas personas mi muchacha hoy descansa jesse el compa chui ahí está dentro ya los tengo caminando derecho para que para que sean unas buenas personas así que eduquen a sus hijos para que no sean malas personas dicen muchos dicen que no aunque les des educación a tus hijos si van a salir malos van a salir malos no señor ok no si tú das buena educación ellos van a aprenderlo mi memela se me quiso descargar un tiempo se me escapaba brincaba por ahí por esa ventana ok está toda quebrada ya ahí se brincaba se iba con sus amigos de borracho ok se drogaban escuchenlo hace como dos tres años y que pasó un día me di cuenta un día me quiso responder se me puso así y tío Melo pues esto que piensan que está de adorno aquí no pum lo golpeé aquí está el gordo él miró a mi esposa mi hijo Chuy lo golpeé lo agarré a golpes le digo sabes que aquí estamos en Estados Unidos y dicen si golpeas a tu hijo te llevan a la cárcel prefiero estar en la cárcel yo por golpearte a mirarte a ti en la cárcel por hacer cosas ilícitas así que te me alineas o te alineo muchacho acuérdate quién era yo y me alineé ok porque porque quiero servir a Dios así que haces lo mismo o qué pasa le quité llaves de carro porque traía una camioneta como esa nuevecita como la que trae el gordo le quité llaves de carro le quité todo porque le dije de aquí en adelante te vas a enseñar trabajaba trabajaba mi hijo al pasar el tiempo un año año y medio llegó me dio un abrazo me dijo papá te quiero mucho gracias por haber hecho lo que hiciste gracias papá porque gracias a tus enseñanzas mírame ya tengo mi niña tengo mi esposa ya tiene su casa se compró su casa mi hijo ustedes saben lo difícil que es comprar una casa aquí en Estados Unidos ya es mía dice papá y lo más importante que me enseñaste a ser un hombre de bien porque si no lo hubieras hecho que hubiera pasado yo siguiera igual cuando hubiera como mis otros amigos sus otros amigos no quisieron entender unos de ellos entendieron porque hasta mi hijo les dio el consejo ok unos de ellos entendieron tienen sus trabajos bendito Dios otros andan hasta quimuelos sin dientes por la droga con sus cabellos resecos bueno ellos siquiera tienen yo ya ni tengo pero bueno consejo siempre date humilo cada quien los toma a nuestro criterio yo solamente los doy algo una experiencia que viví mala anduve tirando droga no lo niego anduve haciendo cosas malas hasta que caía la cárcel reflexioné gracias a Dios me puso ahí y gracias a Dios miren ahora lo que tengo trabajando rectamente ok rectamente miren ahora llevo como unos 8 años 9 años que bendito sea Dios no puedo decir no trabajo por flojo no trabajo por esto no una vez desgraciadamente me andaba muriendo porque por el estrés ok por el estrés porque amigos porque a veces se enfoca uno en tener y tener y tener ah no yo voy a poner otro restaurante y otro y otro cuando no puede uno el que mucho abarca poco aprieta me empecé a desesperar empecé a caer en depresión y fue por eso me llevaron al hospital ellos me fueron a ver mis hijos allá estuvieron conmigo y les dijeron me dice el doctor ya te dije que dejes de trabajar que te dejes de estresar para que sigas viviendo dejé de trabajar amigos ok de vez en cuando voy al restaurante a mirar como está pero gracias a Dios tengo miren mis muchachos que ellos son los que se encargan de allá mi manager mi cocinero mis cocineros porque tengo pues varios verdad que les mando saludos ahí a todos ustedes gracias amigos mis trabajadores de los amigos no soy su patrón acuérdense soy su amigo gracias por echarle ganas pero pues hay que cuidarlos también hay que echarles la mano también verdad gracias mi familia gracias a ustedes amigos que están pendientes aquí con el más chismojo de todos el tío Milo nos vemos la próxima a lo que hacer hecho un espando y que viva Cristo Rey yo me gusta como le haces tu gordo ajá yo vámonos un espando tío Milo tío Milo tío Milo m titán tío Milo tío Milo tío Milo tíoبد Gracias.